MdLatino.tv Estoy esperando tres años, entrevistar a esta tremenda persona, ser humano y atleta, Elias y Titán Griego, Azteca Gutiérrez. Felicidades. Muchas gracias, aquí estamos felices, festejando este triunfo con mi familia, que primero que nada, lo único que primero tengo que decir es gracias a Dios, la gloria a Dios, porque yo ya no tenía más fuerzas para seguir, me estaba calambrando en el abdomen, pero salimos adelante, la preparación fue un éxito y rendió frutos. El año pasado me quedé un nada de ganarlo y me quedé con una sensación, un hueco en el estómago, como un clavo clavado en la pared sin su cuadro, sin su marco, y ahorita ya lo podemos usar, ya tenemos que poner en ese clavito ahí. Y no tengo palabras para agradecer a todos mis fans, a mis seguidores, a la gente que estuvo apoyándome por Instagram, por Facebook, por mi página. Hoy este triunfo no es mío, es de todos ustedes, es para todos ustedes. Entonces, ganamos y pues de aquí a seguir, tenemos un campeonato nacional, ahorita tenemos un Mister México absoluto, nos vamos a Norteamérica el miércoles, es la primera vez que un mexicano va al Super Heavyweight a Norteamérica, entonces vamos a hacer otra vez, hay un punto de historia, y gracias Kid por cubrir el evento, gracias por darle difusión a los atletas, hoy simplemente estoy feliz. En verdad, tú conoces el significado de nunca terés por vencido, nunca darse por vencido, en verdad. Así es, el año pasado acabamos de competir y a la semana estaba entrenando, dije que no me iba a rendir, al contrario, me dieron muchas más fuerzas para seguir adelante. Esta preparación, yo me preparé mentalmente para venir tres meses a Querétaro a prepararme, esperando que la preparación iba a ser extremadamente difícil. Bueno, mi coach Alberto Martínez sobrepasó las expectativas y me logró agotarme, yo los últimos días no podía, ya físicamente no podía, pero ahí estuvimos firmes, ahí no nos dimos por vencidos, y este es el resultado, esta es la paga, esta es la alegría que puede dar, que no puedo explicarles. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Ganamos el Mister México en tres apariciones, esta es la cuarta aparición y ya lo ganamos. ¿Cómo se siente estar en ese librito sagrado de la Federación de todo México, estar en ese libro con el nombre absoluto, el verdadero Mister México 2015? No tengo palabras, es una emoción enorme, estaba muy estresado, estaba muy angustiado todo el tiempo, estaba pidiéndole a Dios a cada rato, desde mañana, tarde, noche, desayuno, comida y cena, al amanecer, al descansar. Y ahorita ya pertenecemos a la historia de nuestro país, somos el 53 Mister México en la historia de nuestro país, 63, y no queda más que disfrutar todo este año como el nuevo Mister México absoluto y el nuevo monarca. Bueno, ya con mucho ánimo llegando a los Estados Unidos para conquistar los azteques vienen. ¡Cuidado! ¿Dónde los lectores de mtlatino.com te pueden encontrar en las redes sociales, amigo? Elías Gutiérrez en Facebook, Elías Gutiérrez en mi perfil y en mi página, en Instagram y en Twitter. Y ahí estamos, para cualquier comentario, duda, aclaración, a la orden del público, de mis seguidores, de la gente. Gracias a todos. Felicidades, congratulations, amigo. ¡Hasta la próxima y que nunca te des por vencido! ¡Se hizo justicia! ¡Elías! 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 ¡Elías!